Muy buenos días, ¿qué tal estamos? Estamos en un nuevo vídeo y el vídeo que os traigo hoy es sobre Yugari no Yuna-san, el anime de verdad que destacó un montón cuando salió porque era sobre la posada Yugari. Sí que es verdad que yo cuando vi este anime me esperaba algo muy bueno y en efecto lo he visto, o sea, te reías muchísimo, era ese típico anime que necesitabas para reírte y encima que fuese Echi, ya lo tenía todo perfectamente. Porque además, he de decir que ya sabemos que este tipo de animes no suele tener a lo mejor segundas temporadas y diréis Víctor Uch, ¿pero qué me estás diciendo? ¿Por qué no suelen tener segundas temporadas? Suele ser, ¿vale? Porque de normal este tipo de Echi suele más seguir tirando por ovas y en efecto así ha sido, ha llegado a tener más, o sea, tres ovas actualmente tiene si no me equivoco. Y pues claro, de normal no suele tirar por nuevas temporadas porque a lo mejor el anime sí que es verdad que ha triunfado pero no lo que están esperando porque lo único que quieren hacer es publicidad de sus mangas y por lo tanto solo sacan una temporada y lo dejan ahí o una uva más. Pero bueno, creo que este anime en definitiva no ese es el caso porque he de decir de que este anime tiene todos los indicios a tener una segunda temporada casi confirmadísima. Ahora me gustaría hablar de ello pero me gustaría pillarte un segundo de tiempo porque quería decirte de que tenemos un grupo de disco en el cual es una pasada, hemos llegado a 10.000 suscriptores hace ya tiempo y pues entonces decidí abrir un grupo de disco ya que somos bastante y ya es una comunidad muy grande y en efecto quería decir, vale, quiero agradecerlo de una forma por lo tanto hice un grupo de disco en el cual es una pasada porque los administradores y yo lo hemos currado muchísimo y diréis, vale Víctor Uts, pero ¿qué tiene este servidor de Discord para que a mí me convenzca de entrar? Muy sencillo, aparte de tener lo que suelen tener todos los grupos de Discord que son chat, zona de memes, zona headdive, esto es muy importante, también pues hemos intentado hacer algo más destacable que se me ocurrió a mí y es poner una zona de sugerencias, sinceramente en esta zona de sugerencias tú puedes escribirme exactamente el anime que quieras saber y por ejemplo puedes poner en zona de sugerencias, quiero una quinta temporada de High School de XD o la va a tener, pues yo obviamente hay 100% que te la voy a leer y si encuentro información o algo, cosa que ya hay un vídeo en mi canal sobre High School de XD, pues directamente cuando encuentre información te lo grabaría o cuando tuviese un hueco entre mis vídeos, por lo tanto que sepas de que si quieres asegurarte 100% de que voy a leer tu comentario sobre un anime que quieras o algo que quieras que te investigue sobre el anime, puedes ir a sugerencias al Discord de mi canal porque te voy a leer 100% porque los comentarios o no tengo tiempo o cosas así, no termino siempre de leer los comentarios es por ello de que diréis, vale Víctor, solo eso, por eso me tengo que animar a tu Discord, no ni mucho menos aparte de que también te notificará todos los vídeos de mi canal, cosa que es muy importante porque todos son noticias o estoy en directo y seguramente os interese mucho porque es un canal de noticias y es muy importante pues también tenemos un rol el cual está basado un poquillo en Shao, vale, porque el motivo es porque mi waifu principal es Asuna por lo tanto quisiera hacer, por así decirlo, religión Asuna, ¿sabes? sobre mi dios Asuna por lo tanto decidí hacerlo un poco más inspirado en Shao, por lo tanto están todos los rangos de Underworld tranquilos que no es ningún spoiler ni tiene que ver con Shao, o sea, si en donde lo has visto no pasa nada simplemente hemos usado su métrica porque me parecía muy buena y aparte porque va de Asuna pero hemos hecho una pedazo de campaña en la cual tú empiezas con el rango caballero y tienes que llegar a, o sea por el rango campesino tienes que llegar a caballero de la integridad, cosa que es una pasada porque vas desbloqueando misiones perfectamente está todo explicado para que sepas cómo funciona y si no nosotros te ayudamos a aplicarlo y hay más de 500 personas que ya están en el servidor de Discord, por lo tanto que sepáis de que 100% que os va a encantar y lo vais a disfrutar, así que por favor prueba a unirte aunque sea a probar un poco el servidor porque a todo el mundo le está encantando muchísimo y eso me alegra un montón sobre todo el rol y la verdad es que diréis, vale Víctor Uch, cómame uno, que sepas que aquí abajo en la descripción vas a tener el link para unirte al servidor de Discord, por lo tanto por favor al menos pruébalo porque ahí también no estoy yo bastante. Una vez dicho esto, vamos a seguir con el vídeo que es a lo que habéis venido principalmente, ¿vale? y pues que sepáis de que Yugarin o Yuna-san se estrenó, como sabemos, en el verano de 2018 pero la verdad es que después tuvo tres ovas, ¿vale? vinieron ahí tres ovas, las cuales son las típicas ovas que tienen los hechihards, ¿vale? por lo tanto diréis, vale, hasta aquí todo correcto ¿cómo vas a saber tú Víctor Uch de que va a poder tener una segunda temporada? como primero siempre hay que comprobar unas cosas, si tiene contenido, o sea, si tiene contenido y luego si tiene fama, porque estos dos son los principales y muy importantes en todos mis vídeos, lo suelo decir siempre los factores más importantes son el contenido, sobre todo el contenido porque puede ser lo famoso que quiera, si no tiene contenido no va a haber segunda temporada y luego pues obviamente la fama, si no tiene fama no van a llamarle una atención o sea, no le va a llamar la atención hacer una segunda temporada por lo tanto, Yugarin o Yuna-san tiene estas dos de cabeza si es que es verdad que tiene tres ovas, por lo tanto han consumido más de los mangas de normal para hacer una temporada de anime necesitas entre tres y cuatro tomos de mangas y ellos tienen tres ovas, por lo tanto si no me equivoco suelen usar un tomo por ova ¿por qué ocupa tanto? pues no lo sé así que sinceramente de momento podríamos decir que tiene a lo mejor como unos siete tomos ya ocupados de Yuna-san pero el caso es que este pedazo de anime tiene ni más ni menos que 16 mangas entonces, y sigue en emisión, por lo tanto hay dos cosas que yo no entiendo, la primera como desde 2016 hasta 2020, bueno 2019 contaremos el último tomo que ha sacado como ha escrito 16 tomos en tan poco tiempo eso es otro nivel muy grande, y también la verdad decir de que eso hace que más, asegura mucho más de que vaya a tener su segunda temporada porque como sabemos, Yugarin o Yuna-san ha triunfado tanto de que a partir de 2016 a los dos años sacase su primera temporada cosa que es el tiempo mínimo de dos años para una nueva temporada además el manga salió por parte de Panini en España y si no me equivoco en Latinoamérica, por lo tanto ha tenido un éxito tan grande que todo se ha movido como muy rápido, eso inicia que sí que tiene la popularidad necesaria y yo creo que hasta se ha pasado de la popularidad mínima que necesita para que se convenzca para hacer una nueva temporada por lo tanto, he de decir de que por esa parte 100% que va a tener su nueva temporada al igual que por contenido, tiene contenido de sobra y diréis, vale Víctor Luch, si lo que tú estás diciendo es verdad aproximadamente, ¿en cuánto tiempo crees que podrían confirmar la nueva temporada? es decir de que el primer anime se estrenó en 2018 y después vienen las sobas siguientes cosa que hace que, como sabemos, el mínimo tiene que tener dos años de transcurro entre pues una temporada y otra como máximo dos años diría yo a lo mejor pueden tardar dos y medio o en algunos casos hay tres nunca se puede hablar de algo exacto por lo tanto, he de decir de que yo tendría un plazo máximo de dos años en plan, no ahora sino, o sea que en 2018, en 2019 no salió por lo tanto yo diría que saldrá este verano o si no sale este verano saldrá el siguiente la verdad es que yo estoy 100% convencido de que este verano saldrá la nueva temporada de Yugarin o Yuna-san porque este anime ya sabéis que ha triunfado tanto de que perfectamente podrían haber empezado a animar antes de que finalizase la primera temporada pues el anime por lo tanto yo creo que saldrá 100% este año ya ha pasado, si no me equivoco, dos años casi aproximadamente podríamos decir o sea que este año yo diría que va a venir y si no pues ya sabemos de por sí que el año que viene va a salir lo que sí sé es que va a salir en verano sí o sí porque va sobre una posada y está basado más un poco en lo veraniego por lo tanto que sepáis de que si no sale este verano saldrá el siguiente no obstante cuando confirmen ya una fecha que seguramente lo hagan con el mes no suelen hacer todos los animes decir esta temporada va a salir tal año, no solo lo hacen si eso con los animes más famosos que hay de todos pero el caso es que con estos animes suelen confirmar directamente la fecha de estreno junto con la confirmación del anime por lo tanto más de tres meses o así antes dudo que confirme dicho anime por lo tanto si por abril o así no lo confirman creo que habrá que esperar un año hasta que tengamos la nueva temporada igualmente a cualquier noticia en cualquier momento que digan algo sobre este pedazo de anime que sepáis que me vais a tener aquí a mí o sea que si queréis saber si o si cuándo va a salir la nueva temporada de Yugarin o Yuna-san cosa que 100% que va a salir tiene suficiente contenido tiene suficiente fama de hecho tiene demasiada pues yo diría de que en cualquier momento podrían confirmar esta noticia así que por favor suscríbete a mi canal y si ya está hecho activa la campanita porque es muy importante que sepas de que yo voy a estar siempre muy atento de hecho porque a mí me encanta mucho este anime me quiero comprar sus mangas cosa que un día tendrá el canal porque me parece una espectacularidad este anime de verdad así que eso ha sido todo por favor también únete a mi Discord sería muy de agradecer al menos pruébalo así que eso ha sido todo la verdad espero que te haya gustado el vídeo y nos vemos en el siguiente hasta luego